No veo, mana, ¿cierto? Si nada mas tenía la boca roja. No, 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 si te veo, pero no tanto. A ver, dice, canta, a mano. Mana, ahí está. Te canté la espeja completa, mano. Bueno, y este vestido hoy no comí nada, ni patacones, ni nada de esa comida rica, ni el asopado. Me quedé así con el asopado. Ni mandó nada, mana Porque para traer estas vainas, no, mana Y voy a salir así, mira ¡Entonces! No, mana, no se puede Queremos vernos bonitas Cerremos la tragadera Así que bueno En esta noche hay alguien muy especial Que me viste así de bonito Una mujer que yo admiro mucho, no nada más por lo que hace Porque mira Ya la vieja ya está a unos niveles De veras, de que qué impresión O sea, me llance La lleno De ahí para abajo No, 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 pero ¿sabes qué es lo más bonito de ella? Que sigue siendo sencilla Sigue siendo muy bonita Tiene un corazón de oro Lleno de talento Y ha tenido la suerte De poder abrazarla a ella A su esposito, a su familia Soy su amiga, eso es lo más importante Porque esto de la vestida está padre Y es muy bonito que nos vistan Y que nos veamos divinas y reinas y divas Pero aparte, ¿saben qué? Ella es de aquí Y es muy bonito que nos vistan a una gran amiga Y es muy bonito que nos vistan a otro ¡Yanine! 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 ¡No tengo ropa! Y se pone ahí a trabajar con todo su equipo ¡Ay! Hay que hacerle la ropa fulana Hay que hacerle la... Y salimos divinas Y la pobre así sin dormir Y con los ojos de sapo cuento De que no disminuyen Así que gracias, Yanina Por vestir a tanta loca como yo Que me da, gracias Te quiero Y aquí en el esposito Y en los cintas tranquilos ¡Ay, hermana Yanina! Nos faltó esta ida A la Palma de Coco A la Puebla de Coco ¿Cómo sea? Que lugar allá donde tienes Tu lugar de play Palma de Coco Ándale, ese lugar Ese, ¡ah! ¡Qué bonito está ahí! ¡Qué bonito, mano! Ahí se inspiran ¡Mana, siguen inspirando! ¡Siguen! ¡Mete allá al coco! ¡Y a la vaina! Y todo eso Te quiero mucho, amigo Y tal, amigo Y bueno Ahora le toca Una canción Que es icónica Una canción Por la que yo crecí A nivel interpretativo Después de ser la niña Que le abrí a los shows A Seria Cruz Y a todas estas grandes estrellas Pues que espero Que esta noche Ninguno Este viviendo detrás Detrás Me y saluda